Valentín, ¿Valentino o Valentín? Valentín, ¿cuántos años tenés? Cinco. Te voy a hacer una pregunta clave, escúchame bien. ¿Sos una persona equilibrada? Sí. Perfecto. Si hoy le demostrás a todos tus amigos y a toda esta gente que está acá del jardín, le demostrás que sos una persona equilibrada, cuando seas grande, ¿te gustaría ser el futuro de la humanidad? Sí, también. Buenísimo, groso. Y si hoy demostrás que te salen a hacer unos juegos de circo conmigo, cuando seas grande, ¿te gustaría ser como el Robby? Más o menos. Está bien, está bien, está bien. ¿Hay tres Valentinas y un Valentín? Dos Valentinas y un Valentín. Tres Valentinas y un Valentín. Dos Valentinas, un Valentín y un Valentín. ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Son todos Valentín? Tres Valentín y una Valentina. Ah, ok. Ahora entendí, ahora entendí. Valentín, agarra acá y apretá. Fuerte, 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 fuerte. Valentín, agarra acá y apretá. Fuerte, fuerte, fuerte. Valentín, te voy a prestar el sombrero de Roddy, que es donde se conden todos mis secretos de mago. Concentrate bien. Es un momento clave el que viene ahora. ¿Estás ahí, Valentín? Perfecto. Ahí. ¡Falentín! Estará superando ampliamente al Roddy, si el visto nos lo permite. ¿Por qué? Porque Roddy tan solo lo puede realizar con un solo plato chino. Valentín, con cinco años, intentará sostener girando simultáneamente en su cuerpo dos platos chinos. Así en el ejercicio sale, el aplauso y la ovación será gigante para él. ¡Falentín, ¿está listo? Sí, sí. Ok, perfecto. Porque está con actitud música. ¡A ver, las palmas! ¡Esto! Lo voy a tener que hacer con uno que es de chapa más duro porque los de plástico se vuelan muy fácil. ¡Falentín! ¡Fuerza! ¡Ahí lo tenés! ¡Ahí lo tenés! A ver si se tiene quieto, dejá de soplar un minuto nada más. ¡Valen! ¡Valen! ¡Sí! ¡Valen! 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 ¡El giro! ¡Pero muerto! ¡Pero muerto! ¡El aplauso fuerte para Valen! ¡Atención! Por haber entregado tanta energía al espectáculo por haber demostrado que sos el futuro de la humanidad y sos una persona equilibrada te va a estar llevando de regalo lo que todos los chicos quieren que no es una Playstation no llegábamos con el presupuesto tampoco una bici nueva vamos a ver tu expresión de asombro al decirte que le estás llevando de regalo lo que todos los chicos quieren la figurita del rol ¿qué hago? ¿los saludo el flaquito? ¿no los saludo? vale, realmente no, no me la devuelvas, ¿vale? tiene que ser alguien con mucha con una energía especial el caballero que está comiendo una gacetita ¿se anima a pasar? era clave, ¿no? el aplauso gigante ¿es un padre? ¿quién es hijo acá? entonces es un padre con una excelente energía está entregado al espectáculo mirando el horizonte cara de suspenso sosténelo, sosténelo excelente, excelente cara de alegría excelente cara de concentración es parecida a la de suspenso no importa, no importa señoras y señores para mí es un placer gigante presentarles por primera vez en su ciudad al gran 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 malabarista Germán Fuertra aplausos ¡grada, no importa! aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Saltando! El que más salta Se lleva un reato especial a Roddy que no hace la Playstation yo pongo una bici en la que todos los chicos quieren ¡eso! ¡yo lo sé! Se me pinchó la bicicleta No importa, igual me río Perdí el colectivo No importa, igual me río Está lloviendo y no tengo el paraguas No importa, igual me río La gente me mira y me ladra No importa, igual me río ¡Aprende! Se me pinchó la bicicleta No importa, igual me río Perdí el colectivo No importa, igual me río Está lloviendo y no tengo el paraguas No importa, igual me río La gente me mira y me ladra No importa, igual me río ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El que salta más alto es renoso! En el nombre del rock ¡Rodio Buscar y Paz! ¡Gracias! El aplauso fuerte por favor para todos los chicos y chicas ¡Espectacular!